La secuencia, solo amante, mi verdad Sentirme solo amante, mentira calzante Sentirme siempre esperando por ti Soy atada por tu amor Perdida en mi interior No sé disimular Y en mi oscura habitación No pierdo la ocasión Y te hago del amor Así que sí, que sí y casi que no Hoy te tengo, eres mío, más tarde ya no Casi, casi que sí y casi que no Hoy te tengo, eres mío, más tarde ya no Sentirme solo amante Es mío, es tan distante Sentirme siempre tan fuera de ti Sentirme solo amante, mentira calzante Sentirme siempre esperando por ti Soy cadena en tu amor Me siento atada por ti No puedo respirar Tú que sabes bien quién soy Las vueltas al amor No para el amor No para este lugar No para este lugar Así que sí, que sí y casi que no Hoy te tengo, eres mío, más tarde ya no Hoy te tengo, eres mío, más tarde ya no Sentirme solo amante Sentirme solo amante El frío es tan distante Sentirme siempre tan fuera de ti Sentirme solo amante Mentira calzante Sentirme solo amante Sentirme solo amante Gracias.